Aún no se conocen los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Perú. Sin embargo, el analista político Jorge Mendiola subraya que las cifras preliminares ofrecidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, dan una diferencia ajustada entre Castillo y Fujimori, por lo que queda por ver cómo se desarrollan los porcentajes siguientes. Mendiola espera que los candidatos den un mensaje a la nación pidiendo calma y tranquilidad. Sí es importante que ambos candidatos den un mensaje a la nación pidiendo tranquilidad y calma. Como es natural y en cualquier país del mundo, los mercados, tanto el bursátil como el tipo de cambio y los operadores internacionales se sienten muy inquietos por la inestabilidad política que está generando este proceso electoral. Señores, aquí no va a haber Venezuela, aquí no va a haber invasión comunista, aquí no van a llegar los tanques de Rusia, ni van a llegar invasión cubana. Calma, China es exitoso, tremendamente exitoso, con un modelo que ha fusionado y le llaman ellos socialismo de mercado. Y ahorita tenemos más de 8 millones de chinos ricos con un partido comunista y partido único. Agregó que se está haciendo una guerra mediática e innecesaria. El analista también opinó sobre el pronunciamiento de la candidata de fuerza popular Keiko Fujimori. Señala que lamenta que haya hecho precisiones desacertadas, pues se supone que Fujimori tiene una estructura parlamentaria experimentada a comparación de lo que dijeron del candidato Castillo. Bueno, yo lamento que la candidata haya hecho esas declaraciones desacertadas, diciendo fraudes justamente en mesas donde su fuerza popular ha ganado. Ahora, es una cosa curiosa, se supone que esta es la tercera elección presidencial de la candidata Keiko Fujimori. Se supone que tiene una estructura parlamentaria experimentada, se supone que tiene un equipo técnico experimentado, incluso con ex ministros y gente de mucho recorrido político. Y siempre se dijo que Pedro Castillo era el improvisado y el desorganizado. Oh, qué maravilla que ahora resulta que Pedro Castillo y Perú Libre, improvisado, desorganizado, son expertos en fraude. Yo creo que ha sido desatinada las declaraciones de la señora Fujimori. Comprendo por su nerviosa... El analista pide a la población calma y agrega que gane quien gane, no habrá un caos, como se ha querido amedrentar a la población. Señala que ni la derecha ni la izquierda debe generar esta incertidumbre. Solo se espera que se aplique la innovación social y la economía solidaria para salir adelante. Gracias. 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 Gracias.